¿Cómo configuras y editas los aspectos generales del sitio web? Pues es muy parecido, es muy fácil. Y hoy en día tener un sitio web, construirte tú mismo un sitio web, diseñarlo, arrastrando y soltando cositas, es muy similar en casi todas las plataformas. Entonces, aun cuando no estés familiarizado con Odoo, algunas cosas del sitio web que no sabías, ¿no? Como te decía, sobre lo básico de Odoo, es muy fácil entenderlo, incluso si nunca has visto Odoo, editar un website con Odoo es súper sencillo. Yo acabo de crear este en dos minutos. Así de sencillo. En dos minutos acabo de crear todo este sitio web. Entonces, ¿pero qué cosas no sabes o qué cosas suelen ignorar sobre el sitio web? Ahora te voy a contar. Primero, algo que nos suelen pedir mucho es, ¿qué pasa si por ahí me olvido de ponerle precio a un producto o el precio a alguno de mis productos es cero por error y yo quiero evitar que en el website pues se me compren un producto a precio cero, ¿no? Entonces, Odoo tiene una alternativa donde puedes prevenir ese tipo de incidentes. ¿Cómo? Ahora te lo voy a mostrar. Vamos a ir a configuración de nuestros productos. Y aquí lo tienes. Si a esto tú le pones cero y nos vamos al sitio web nos va a salir una información que no está disponible para vender y en su lugar te va a pedir que le escribas por WhatsApp, ¿no? Esto es editable porque tú puedes configurar. Vamos a editarlo. Aquí le puedo decir solicítalo por WhatsApp, por ejemplo. Solicítalo, tíldenla ahí, ¿no? Si no me acuerdo a mis clases de primaria así sería. Solicítalo por WhatsApp, por ejemplo. Entonces, le das clic y te lleva a la aplicación de WhatsApp para que te les escribas, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué otra cosa no sabes sobre el sitio web? Algo que también nos piden es el poder ocultar el precio cuando el usuario no haya iniciado sesión. Muchas empresas, sobre todo cuando están en el rubro de la venta mayorista, cuando venden a través de distribuidores, sí quieren que sus distribuidores usen la página web para pedir los productos, sin embargo, no quieren que los precios estén disponibles para todo el público. quieren únicamente que estén disponibles cuando el vamos a productos cuando inicia sesión su distribuidor, su cliente mayorista, su asociado. Entonces, hay muchos modelos de negocio en los que uno necesita que el precio no esté público en el sitio web. Yo voy a ir por ejemplo, aquí estoy en el producto zapatillas me voy al sitio web y ahí veo el precio. Pero, ¿qué pasa si ingreso a una ventana de incógnito? Vamos a ir a una ventana de incógnito como esta, como ves, dice identificarse, lo que significa si dice identificarse significa que no no he iniciado sesión. Si no he iniciado sesión, yo no debería ver el precio. La mayoría de casos sí, la mayoría de comercios aunque tus clientes no inician sesión y estén de pasada por tu sitio web quieres mostrarles el precio. Pero si tú estás bajo este modelo de negocios que he descrito en donde no quieres que el cliente vea el precio o que cualquier cliente vea el precio, ¿qué hacer? Muy fácil, lo ocultas. Lo ocultas. ¿Cómo lo ocultas? Recordemos primero de que la lógica de trabajo de Odoo a nivel de sitio web te permite navegar sin necesidad de identificarse porque quien está navegando es un usuario genérico llamado usuario público. Entonces, siempre tú interactúas con usuarios en Odoo y tienes distintos tipos de usuarios, usuario interno, usuario portal, usuario público. Entonces, hay un usuario público que está navegando incluso si nadie se ha identificado. Entonces, cualquier persona, si tú ahorita entras a este website de ejemplo que tengo o de demostración que tengo desde el lugar en que estés, si entras del celular o desde tu laptop, quien va a navegar como no tienes un usuario, quien va a navegar en esa sesión, en esa página, va a ser el usuario público de Odoo. Entendiendo eso, ¿cómo ocultamos los precios al público en general? Fácil, haciendo que a nuestro usuario público se le oculten los precios. Si a ese usuario público le ocultan los precios, ninguna persona que navegue de forma pública en tu página sin loguearse va a poder ver los precios. Veámoslo. Apliquemoslo. Vamos a configurar. Acá estoy en la sección de backend de mi sitio web. Nos vamos a buscar al producto o cualquier menú de productos. Y miren, tiene un precio. Es distinto, hace un rato que le puse cero para que no me deje venderlo. En este caso tiene precio. Entonces, ¿cómo lo oculto? Buscamos al usuario público. ¿Dónde está el usuario público? ¿Cuál contacto asociado al usuario público? Aquí, ¿no? Aquí tengo a todos mis usuarios, pero mi usuario público es un usuario que está archivado. Entonces, a ese usuario público le voy a decir que no se le muestren los precios del sitio web, guardo sesión y magia. Ahora que me conecto desde mi navegador de incógnito, ya no vemos los precios. Y ninguna persona que navegue en el navegador de incógnito sin haber iniciado sesión podrá visualizar los precios ni aquí, ni cuando entra la ficha de producto, ni por ningún lado. Qué genial. Esto cubre todos esos casos, esas casuísticas en donde requieres que para que el precio sea visible, tu usuario se loguee. Y esto es muy útil porque quizás ¿quiénes son los únicos que pueden loguearse a tu sitio web o que tienen un usuario? Aquellos que han pagado una suscripción, aquellos que son tus socios o son tus distribuidores o tus asociados o tus afiliados, vamos, entonces ellos pueden acceder y ver los precios especiales o los precios de descuento o los precios mayoristas que manejas con ellos. No necesariamente es obligatorio ocultar los precios. Tenemos algunos clientes que la estrategia que usan es dejar un precio público que es un precio usualmente el precio público recomendado que tiene la marca e incluso suele ser a veces hasta más alto que el precio que tienen sus distribuidores justamente para promover que se le compre a los distribuidores que es otra manera de manejarlo. Entonces, sí que puedo tener un precio público definido alto pero en el momento en que un usuario o un distribuidor dependiendo de su rango de distribuidor inicie sesión Odoo le va a cargar el precio que tiene o que aplica a ese distribuidor en particular. Entonces, es otra manera de manejarlo. Pero, si no te completa, si no te llena esa forma de gestionarlo tienes esta opción de simplemente ocultar por completo los precios al público y y forzar forzar de esta manera de que si alguien quiere ver el precio va a tener que identificarse e identificarse ¿qué significa? Identificarse significa que va a tener un usuario contra sí. Ahora, acá ustedes se irán o se preguntarán Fernando, pero para que esto funcione me acabo de loguear para que veas y ahora sí que veo los precios para que esto funcione y realmente limitar la visibilidad de precios bien significa que no cualquier usuario público o no cualquier persona que entra a mi web debería poder crearse una cuenta porque en el momento en que se puedan crear una cuenta van a entrar y van a ver mis precios y yo no quiero que vean mis precios. Bueno, en ese caso tienes que restringir que no todos puedan crearse un usuario en tu página web y eso también lo puedes hacer. Vamos a ir a los ajustes y aquí ten mucho cuidado de qué opción escoges respecto del inicio de sesión. ¿Dónde está? Deshabilitado. Acá tienes que deshabilitar. Era el mismo del otro, sino que no lo veía. ¿Qué significa deshabilitado? Que obligas a tus usuarios a comprar como invitado. Entonces no tienen la opción de crearse una cuenta de usuario y los esfuerzos a que se creen esa cuenta de usuario en todo caso. De esta manera vas a poder limitar quién es el que ve tu página web. Ahora vamos, voy a guardar los cambios y verifiquemos si es verdad lo que te digo. A ver, vamos a ver. Cerramos sesión. Entonces, por invitación le pones. ¿Qué significa por invitación? Que no cualquiera va a poder crearse su cuenta. Vamos a ver. Ya está. Vayamos a comprobar que sea verdad. Excelente, extraordinario, magnífico. Ya no aparece la opción de crear una cuenta. Significa que estás limitando ahora sí de verdad el acceso a tus precios. Entonces, cuida tus precios. Para algunas personas es muy útil y es de mucho cuidado, es de mucha importancia poder limitar estos precios. Ya no solo no pueden ver los precios en el portal o en la vista pública, sino que además obligado van a tener que inscribirse o solicitarte un usuario si quieren ver esos precios. Ya les acabo de dar dos o tres trucos importantes sobre cómo configurar o cubrir casos de uso especiales que en realidad nos suelen pedir bastante. Entonces, esto es este que les dije primero. ¿Para qué? Si no es para ocultar la creación de usuario, esto tiene que ver con si voy a permitir que al finalizar la compra se registren o no. Por lo tanto, para que vaya alineado al otro, también tendría que estar deshabilitado. Eso sí es importante porque si lo pones como como opcional, pues le vas a dejar comprar, digamos, sin iniciar sesión. Entonces, en este caso, perdón, aquí tendría que ponerlo como obligatorio. Lo guardo como obligatorio. ¿Por qué como obligatorio? Porque estoy forzando a que tengan una cuenta. ¿Te das cuenta? Y esa cuenta solamente la pueden tener por invitación, no la pueden crear ellos. Significa que como es obligatorio iniciar sesión, alguien que no tenga el permiso no va a poder comprarte de plano. y que nos escuche y dice no, pero yo quiero que me compren. Ojo, que estamos hablando para cierto modelo de negocio en donde no quieren que cualquiera sea su cliente, como puede ser aquellos modelos en donde tienes grupos especiales de clientes. Bien. Gracias. 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 Gracias.